Mi nombre es Shusel, yo pues gracias al abogado tengo ya dos años de estar en este país. Fue una lucha muy difícil y gracias a él en muy poco tiempo, aproximadamente seis meses, yo ya estaba en este país junto con mi familia. Fue difícil porque mi hermano estaba a punto de convertirse en mayor de edad y gracias a él logramos que eso se cumpliera antes de que él fuera ya mayor de edad en este país. Y la verdad estamos muy agradecidos con el abogado. Estamos muy agradecidos con el abogado Eduardo Soto y ahora ya pues por ser residentes del país todo se lo agradezco a él.